Próximo partido, Cops vs. Country Club, categoría juvenil. Se anuncia ahí el partido de la cancha número 2. Nos encontramos en la cancha número 1, donde va a iniciarse el partido entre Seminario Conciliar vs. Grangonian Old Boys. Recibe Seminario. Complicada recepción, Seminario se queda con el balón. Un tackle sin balón. Una seguidilla de complicaciones con balones en el fiso. Bajan aquí la pauta del inicio del juego. Tengo otra trabada. Y va a ser entonces un scrum a favor de Old Boys. A ver, lo ha llevado a ese balón muy bien de pie. Complicado scrum, Seminario gana la pelota. Buena recuperación. Juegan por la ría, mujer del balcón. No ven los espacios. Logra avanzar un poco de todas formas. Limpen un rack. Penal a favor de Seminario. Por el jugador de Old Boys. Que no sale del... No sale del tackleador, según lo que indica el árbitro. Juego rápido de Seminario por la banda. Lujoso pase. Tanto peligroso. Y un complicado rack. La pelota queda libre. Y el balón es de Old Boys. Buena recuperación por parte del equipo Santagino. Habitados ahora en Chicureo. Último partido. Va a buscar la bandería. Un vuelo de rápidos. Muy contacto por parte del juez de Clarkón. Y aquí el árbitro de Telefuego para consultar con el lineman de qué fue lo sucedido. Si el tackleador no sale o si es que es... Y resulta que la falta aquí vendría a ser de Seminario. Y aquí el manager de Católica para realizar el soltero de la Mesa Central. Muy buena pisada por parte del 8 de Old Boys. Deja apagando la defensa del seminario. Nuevamente. Pisa por un lado el 14. Concepción. Lado hacia otro. Y marca los puntos abajo del H. Se me gusta el 11 del equipo de Old Boys. Y dos puntos más. Estaría entonces el 7-0 ganando por ahora Old Boys. Frente al equipo de La Serena. ¡Vamos! Recibe nuevamente a Seminario. Recordemos que la primera patada ya complicó la recepción de Seminario. Nuevamente juegan a recuperar el balón. Complican pero finalmente la recepción es de Seminario. Y va a haber un tackle alto parece. Indica ahí penal a favor de Seminario. Pasa al filo. Se cobra un forward pass. Tanto polémico de reclama a la bancada de Seminario. Y va a ser entonces. Un scrum a favor de Old Boys. Para los que no son familiares con las normas del rugby. La pelota solamente puede ser transportada por la mano. Hacia atrás. En el caso de los pases. Hacia atrás o hacia al lado. Les damos el más cordial bienvenido a la séptima y diecinueve. Un scrum a ver de Old Boys. Sal la pelota rápidamente. El 9 de Seminario se hace con el balón. Agradecemos a nuestros oficiadores. Muy buen tackle por parte del 8 de Old Boys. Que deja muy atrás al equipo de Seminario. Hay juego indica el árbitro. Y se va a abrir el balón para Seminario. Javier Larcón por el montado. Se realizará en la discuteca. Busca dar el pase en el contacto. Un tanto complicado. Pero de todas formas lo logra. Sigue avanzando Seminario. Fuerte defensa de Rack. Y fuerte contra Rack. Como se aprovecha del balón. Javier Larcón del espacio que deja la defensa de Old Boys. Y marca entonces el try. 5 puntos suma Seminario. Rack de Javier Larcón. Complicada patada. Le toca a Seminario para empatar. De lo contrario quedan 2 puntos abajo. Y el balón no llega a destino. 7-5 gana Old Boys. Cancha número 1. Resultado parcial. Old Boys 7. Seminario 5. Patea Seminario. Recibe Old Boys. Cancha número 1. Un tanto larga la patada. Con comodidad distribuye el balón Old Boys. Estentaba una finta. Un cruce que no se logró. Y Adriano Metifogo se enroba el balón. Para jugar con Larcón por el costado. Y van a devolver la pelota hacia la otra banda. Rápida transmisión de Seminario. Buena finta por parte de Tomás Pinto. Se invadirás al try. Y ahí Nocón no logra marcar el try según el árbitro. Se le cae el balón. Un momento antes de haberlo marcado en el piso. Y va a ver Nocón a favor. A favor de Old Boys. Esclama a favor de Old Boys. Juegan ellos. A tan solo 5 metros de su un gol. Hay que comendar ahí la labor defensiva del jugador de Old Boys. Quien básicamente salvó ese try. Va a haber entonces penal en contra de Seminario. Por haber entrado cruzado al scram. Intenta salir de esta complicada situación de Old Boys. Y lo sacan de la cancha. Va a haber line-out favorable a Seminario. Se juega entonces el line-out. Complicado line-out. La vieron difícil los seminaristas. Pero va a ver. Se va a cobrar un free kick a favor de Old Boys. Y con esto se acaba el partido. 7-5 gana el equipo de Old Boys. En una muy reñida disputa. Primer tiempo terminado. Corrección. Vamos al primer tiempo recién. 7-5. 7-5. En el segundo tiempo se definirá entonces quién es el ganador de este partido. Por ahora gana Old Boys. Por dos puntos. Va a comenzar entonces el segundo tiempo del partido. Seminario vs Old Boys. Entra a la cancha ganando Old Boys por 2 puntos. 7-5 está el marcador. Hasta ahora se ha demostrado ser un partido muy apretado. Mucha igualdad por parte de ambos equipos. Y va a recibir Old Boys. Y va a recibir Old Boys. Una pelota de rugby y una pelota de rugby. Logra ganar la pelota. Complicado balón. Un pase lujoso ahí. En la mitad de la cancha de seminario. Alarcón hacia el final. Va a intentar. Intentó ir al banderín. Pero lo sacan de la cancha finalmente. No logra dejar la pelota dentro. Y va a hacer un line-out a favor de Old Boys. Y va a hacer un line-out a favor de Old Boys. Algo ocurrió. Se pegó el referee con un jugador de Old Boys. En caso poco usual. Se llama el paramédico para que vea al árbitro. Que parece haberse golpeado de cabeza con un jugador de Old Boys. Tengo que admitir de todas las veces y todos los partidos que se han grabado. Solamente dos veces he visto situaciones en las cuales el árbitro lo ha atendido. Tengo toda la impresión de hacer un golpe de cabeza. Estamos a dos minutos. A dos minutos de empezar el partido en la cancha número dos. A dos minutos. Y pareciera... No es probable que haya un cambio de árbitro aquí en la mitad del partido. Se levantó. Están discutiendo lo que va a suceder. El partido número uno. Resultado parcial. Old Boys. Siete. Y va a continuar reivindicando entonces. El hombre de Rosado. Le da la mano a los capitanes. Preocupados por su bienestar. Va a revalzar el partido entonces con el prometido Scrum a favor de Old Boys. Y sale por el ciego el hombre de Old Boys. Tiene una patada y busca la velocidad. El balón es de seminario. Y rápidamente recupera la pelota Old Boys buscando un try. Se ve complicada la defensa del seminario. Por favor, dar comienzo al partido en la cancha. Hay try, indica el árbitro. Cinco puntos más suma Old Boys. Después de ese sorpresivo arranque. Muy buen juego de parte de Old Boys. Aprovechando muy bien la falencia de la defensa donde no hay hombres. El marcador estaría 12-5. Veamos cómo está la patada. No es efectiva. 12-5 se queda el marcador. Seminario aún tiene posibilidades ya. No, debería quedar mucho tiempo para que se acabe el partido. Y el seminario del equipo que va a recibir. Les van a reaccionar el balón. Cómo logra Old Boys hacerse con la pelota. Y aquí hay un penal a favor del seminario por retención por parte del hombre azul. Y juegan los verdes. Javier Larcón que se lleva por velocidad. Y va a marcar el try en la H desde mitad de cancha. Son cinco puntos más para el seminario. Y la posible conversión que lo lleva el empate. Interesante vuelco de las cosas. Sorpresivo try. Y con estos dos puntos quedarían 12-12. Cuando ya parecía que estaba un poco pensado de la suerte. 12 seminario 12. Atenso al partido. Acá se define el primer lugar del grupo en el que están jugando hombro de equipos. Recepción exitosa a Old Boys. Sin mayores complicaciones. Distribuyen la pelota. Van a ir por el lado izquierdo. Van a buscar el juego de velocidad. Un par de pases complicados. Buenas fintas. Pasen en el contacto. Recuperación del seminario. Juego cruzado. Siguen buscando avanzar. Y vendría a haber un no-con por parte del equipo azul. Se cobra una ventaja si no me equivoco. Y va a ser Scrum verde. Exactamente en las 20 de Old Boys. 12-12. 12-12. Desordenado a Scrum. Se va a repetir. Y ya a finales de partido. En un empate muy reñido. Es seminario quien controla el balón. Y en posición ventajosa para marcar. Y el balón es de seminario. Busca con la patada llegar al try rápidamente. Y el jugador de Old Boys quema el balón. Van a tener salida en las 20. Rápidamente se organiza la defensa de seminario. Para que no le ocurra un nuevo try. A la ausencia de gente. Difícil darle. Se cobra un penal por entrar por el costado del rack. Menal a favor de Old Boys. Juega con el pie rápido para distribuir el balón a la otra esquina del juego. Buen tackle ese binario. Van a buscar al último hombre. Javier Larcón que no logra llegar al tackle. Y se va solo para definir el partido. El 3 de Old Boys. Y logra marcar el try. 5 puntos más suma Old Boys. A último minuto probablemente definiendo el partido. Esperemos a la ratificación del refail. Y la patada de Semás Encima. Éxitosos son 7 de los puntos que suma Old Boys. Y todavía queda tiempo. Indica el árbitro. 19-2 está el marcador a favor de Old Boys. Recibe seminario. En lo que probablemente es su última oportunidad de empatar de nuevo el partido. Por favor al soltado en la carpa de los árbitros. Patada larga bien pensada por parte de Old Boys. Llega Lingol. Seminario derechamente va a jugar la pelota sin quemarla. Queda solo el hombre verde. Logran mantener la posición. Buen handoff por parte del hombre verde. Seminario que busca el enlace muy bueno. Van a jugar con el último hombre. Quien no se atreve a irse solo por la banda. Y cambia el lugar de juego. Buen ataque por parte de Old Boys. Complicada la posición. Va a haber entonces un penal a favor de Old Boys. Se sacaba el partido. Gana Old Boys por 7 puntos. 19-12 marcador final. Y Old Boys se corona como... Como el que va a pasar a la Copa de Oro. Old Boys caería de puntero en el grupo... Parece que es de 1-1-C. Y seminario de segundo. Versus Universidad Católica.